Por una vida mejor Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto de saludarlos de corazón a corazón. Veíamos en un noticiero de televisión a muchas personas durmiendo al aire libre, a veces cubriéndose con cartones en las frías noches del invierno. Nos informaban que eran 4.000 las personas que no tenían un hogar y una cama en esa gran ciudad. Por supuesto, también sufren hambre y otras necesidades. ¿Qué opina usted de este problema? Duele, ¿verdad? Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual. En la palabra del licenciado José Plesiano. Resumo una carta que leí en una vieja revista. Fue encontrada junto al cadáver de uno de esos hombres llamados vagabundos u hombres de la calle. La carta decía, Mi madre decía que la gente te pide ayuda solo cuando está vencida. Pero yo no te llamé nunca, aunque estoy vencido desde hace mucho. Ahora creo que he llegado al final y siento miedo y soledad. Por eso te llamo. ¿Podrás acompañarme en esta hora? Por favor, sostén mi mano mientras la luz se extingue. Sabes, Dios, me pregunto si tu casa será muy grande. He oído que prometiste un lugar en ella a una prostituta, a un ladrón y a algunos pobres y enfermos. ¿Tendrás también un lugar para mí? Sí, esta carta terminó con la misma pregunta que hizo el ladrón crucificado junto a Jesús. Y seguramente el maestro tuvo la misma respuesta. Estarás conmigo en el paraíso. Pero el Salvador también recompensará a quienes se acuerdan de los pobres y necesitados. Prometió decirles en aquel día, Vengan, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. Entonces le preguntarán, ¿cuándo te hicimos todo eso? Él les responderá, En cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Para el bien suyo y de su familia, hoy deseamos obsequiarle nuestro curso por correspondencia Encuentro con la Vida. Una joya que usted debería conocer. El curso gratuito Encuentro con la Vida. Sin demora, pídalo a Una Luz en el Camino. Pídalo hoy mismo al 0800 555 0201. ¿Repetimos? 0800 555 0201. Sí, llámenos ahora mismo y solicite gratuitamente el libro La Única Esperanza. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web www.unalusenelcamino.org.ar Y esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Dios sea una luz en nuestro camino. Memotraística La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida